Yo te aseguro que se me olvida como olvidarte Siempre te recuerdo para no extrañarte Y yo te juro que nunca tuve un amor tan grande Siento que te llevo conmigo aunque no haya nadie ¡Suscríbete al canal! Cha-cha, con tu cha-cha, estoy cantando. Cha-cha, con tu cha-cha, estoy bailando. Cha-cha, con tu cha-cha, con mi cha-cha-cha, tiene todo el mundo aportado. Es mi guía, mi sombra, mi luz, mi libertad. Ahora y siempre será. Nadie me conoce igual como ella. Xe diınt, es mi guía, mi luz, mi visita. ¡Gracias!